Nelson Mandela, político surafricano condenado a cadena perpetua en 1964 por ser el máximo dirigente del Congreso Nacional Africano. Considerado un símbolo de la lucha contra el apartheid en 1990, fue puesto en libertad e inició negociaciones con el presidente de Klerk para la abolición de este sistema racista. Como consecuencia, en junio de 1991, las leyes fundamentales del apartheid son abolidas por el Parlamento surafricano.